Bueno, ¿qué balance haces de esta victoria del Seyafútbol? Bueno, historia importante, ¿no? Porque es lo que necesitábamos para obtener la primera plaza y lo que estamos buscando, ¿no? Gracias a Dios lo hemos conseguido y simplemente pues estamos contentos por eso. ¿Posibles rivales de cara a octavos? ¿Qué te gustaría? Bueno, ya cualquier rival que te venga es difícil, ¿no? Ojalá que, bueno, que no sea uno muy complicado, pero a ver cuál no es el complicado a estas alturas, ¿no? Hay que pensar en ganar al equipo que sea, ¿no? Álvaro, ¿sigues saliendo al campo disputando minutos, ayudando al equipo, pero el gol se te sigue resistiendo en nervión, ¿no? Sí, se sigue resistiendo, pero bueno, no hay que pensarlo, no lo voy a pensar más. Cuando llegue, llegará a trabajar, a hacer lo que pide el míster y yo creo que cuando se consiga eso, pues todo irá mucho mejor, ¿no? Hablábamos anteriormente con Dragutinovic que ha sido un partido con pocos goles, un resultado pequeño para las ocasiones que habéis tenido. Sí, hemos tenido bastantes ocasiones claras y no las hemos maletarializado, ¿no? Nos falta ese poquito de acierto que antes sí teníamos y ahora pues no lo estamos teniendo, pero yo creo que pronto llegará la efectividad de todos los delanteros y se verá el mejor Sevilla. Ahora seguimos pensando, pero cambiamos de competición. ¿Es Liga, el Sporting de Gijón el próximo domingo? Sí, solo hay que pensar ahora en Gijón, que es el siguiente rival, un partido muy difícil, con un campo muy complicado y que esperemos pues sacar adelante. ¿Tú piensas que es mejor los rivales más fuertes cuanto antes o mejor para el final? ¿Mejor un Olimpiaco o un Milán en octavos? Bueno, si queremos ser campeones y estar arriba tenemos que ganar a cualquiera, ¿no? Que vengan cuando sea, está claro que ya no hay rival fácil, todos van a ser muy complicados y bueno, el que toque pues a por ellos y no pensar nada más que la victoria. Había que entrar en una pequeña racha, ¿no? De resultados, no serían las cosas como tenían que salir en el último mes, pero bueno, esta victoria sí que puede dar un poquito más de tranquilidad de cara a las Navidades y sobre todo pensando en esa eliminatoria con el Barça, ¿no? Sí, sabemos que va a ser una eliminatoria difícil, pero bueno, primero hay que pensar en Liga, primero hay que pensar en el Sporting, que es lo que viene ahora, ¿no? Bueno, luego ya la Copa del Rey, pues sabemos que es difícil, pero no hay que pensarlo, hay que pensarlo más adelante. Gracias. Vale.